Otro ratito Ay no amor, ya, ya Mira, ahorita que no hay gente es donde podemos aprovechar para podernos subir más a los juegos Pero me mareé horrible aparte, o sea, ¿qué vamos a hacer ya? Ya se está viendo la gente, ve Agárralo tú, agárralo tú Ay, ¿qué tiene mi amor? No, no Ay, qué payas eres Amor no Es el callazo, ¿no? ¿Qué le pasa? No, no, no Ay ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué? ¿Por qué me estás siguiendo? Vámonos Te dije que nos fuéramos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? 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 ¿No? Amor ya No, mi amor ¿Qué? Ay, pues esa es la estrella, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Ya estuvo, no? ¿Van todas? ¿Ya? ¿Qué pasa? Ya, pues desde aquí no te dije que nos fuéramos No, no Ya acordó, ¿eh? Ya estuvo, ¿no? No, sí me enamoré ¿Te estás jugando? Te espantaste ¡Suéltame! ¡Suéltame! Está este otra vez, carajo Ya estuvo, ¿no? Voy a hablar conmigo Voy a hablar con ella ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No seas sacator! ¡Elías! 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 ¡Amor! ¡Ayuda! ¿Por qué no la pararon? Producción, ¿qué onda? ¡Párenla! ¿Qué onda? ¡Mi amor! ¡Esto es una broma! ¡Ey! 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 ¡¿Qué onda? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡Es no quedamos! ¡Ey! ¡No! ¡Tranquilo! ¡La broma! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Farto!